Cuando va la gente vuelta que nos acompaña hoy en este bonito programa Así que jóvenes, vamos a la pista hoy Vamos a ver con lo nuevo, de lo nuevo Hoy los quince años de Ciflani Esa noche, el número tema ¡Siga la cumbia! ¡Siga la cumbia! ¡Siga la cumbia! ¡Siga la cumbia! ¡Y llegó la cumbia! ¡Oye! ¡Oye, esa porcina! ¡Ese bonito no hay! ¡Ese vete más de tu amor! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a gozar! ¡Sueve! ¡Enterro! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ayúdame la fuerza en N! ¡Ayúdame la cumbia! ¡Ese man chingado! ¡Ese chaparón! ¡Ese Tony! ¡Ese guantito! ¡Y la rosa! ¡Ese man chino trío N! ¡Ese habría, me hedió en Navidad! ¡Y la rosa! ¡Vamos a bur Charley! ¡Sueve! ¡Ese TJ! Chepa, la familia, la familia, esa noche, la familia se es feliz, la familia torna y se salva. Estamos haciendo la mejor cumplea de la chepa, paquete, que se golpea el señor. Hoy en el semua porad ... Hoy en elendedor por tomamos laonneria Ruiz ete est regulated Débora darme celas necesitas de su esposo A nos ocupa la mienda pedra Y llegó la copia ¡Vamos a acompañar! Y vamos a bailar y vamos a gozar ¡Vamos a bailar y vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar y vamos a bailar!